Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Mendoza. Este es el programa de deportes que les hacemos los días lunes, miércoles y viernes en Darío Medios para todos ustedes para que estén al día con todas las noticias del deporte tanto nicaragüenses como fuera del país. Voy a empezar precisamente con los dos nicas que están trabajando en el béisbol profesional extranjero con Juan Carlos Ramírez que estará lanzando en la Liga del Pacífico Mexicana con los Jacky de Obregón. Ya empezó y hizo su primer trabajo, fue de dos entradas y de una carrera permitida en este trayecto del pitcher pinolero que el año pasado jugó con los tomateros de Culiacán pero que ahora ha ido a los Jacky de Obregón. No estará jugando en la Liga Profesional Nicaragüense para aquellos que hacían planes de ver a Ramírez allá en la pelota pinolera. El otro pitcher es Ronald Medrano que parecía que no encontraría contrato pero bien está lanzando con los el equipo de los gigantes de Cibao de la Liga Profesional de República Dominicana. Hizo un trabajo estupendo en su debut. Cuentra cuatro entradas sin carreras y esperemos que vuelva a convertirse en un pitcher dominante en el extranjero. Lástima que no pudo avanzar mucho en liga menores cuando le dieron oportunidad después de su trabajo en el Clásico Mundial de Béisbol. Toda una sorpresa el despegue de las series divisionales la ha marcado el conjunto de Texas que tiene dominando a los Orioles de Baltimore que parecía el equipo seguro aunque el ficheo se le cayó. Dos victorias sin derrotas y Texas está a una victoria de rematarlos. Estas series son a cinco encuentros a ganar tres y Texas ya tiene dos. Este invicto en una estupenda demostración lleva cuatro victorias de manera consecutiva en esta post temporada el equipo texano y de esta manera tiene contra la pared tiene casi en la luna al equipo de los Orioles. La otra serie es entre los Astros de Houston y Minnesota que están una a una. El primer golpe lo dio el conjunto de los Astros y el segundo partido lo perdieron. Hoy están jugando los Phillies de Filadelfia ante los Bravos de Atlanta. A estas alturas estaban ganando los Phillies. Tienen una victoria sin derrota sobre los Bravos que eso sería de las mayores sorpresas porque tienen una resiartillería que Atlanta se ha eliminado en esta serie rapidito por el equipo de los Phillies pues nuestra vez los cálculos tienen una victoria. Están encaminándose a un segundo triunfo en esta serie y la otra es entre el conjunto de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles con Arizona con la ventaja de una victoria después que le dieron palo a Clayton Kershaw en tan solo el primer episodio del juego inaugural de este fin de semana. Mientras tanto en Nicaragua siguen las discusiones porque Bayron Bonilla no fue convocado por el fantasma Figueroa para estar en los dos partidos de Nicaragua ante Montserrat en la Liga B de Naciones. La verdad es que después renunció Bonilla y se supo que han tenido un problema personal han sido discusiones originadas uno no entiende de casi tonterías porque ahora se dice que fue un regaño que le dio Figueroa a todos los jugadores de la selección cuando estos intercambiaron camisetas en un amistoso contra Uruguay hace algunos meses y que Bonilla fue el único que le contestó que respondió y que intercambió camisetas y que no le importó la decisión de Figueroa y parece que al entrenador del azul y blanco le molesta que un muchacho además se le plante firme y sea muy popular en las redes sociales dicen que eso no le gusta de Bonilla a Figueroa este muchacho que ha sido clave con el conjunto del Real Estelí que está en las semifinales de la Copa Centroamericana importante valioso Bonilla en los triunfos o en la manera como el conjunto Estelí eliminó al Zapriza entre las mayores sorpresas que ha tenido nuestro fútbol y al día siguiente no esperó que el festejo o sea si hubiese disipado Figueroa lo deja fuera y posteriormente responde Bonilla renunciando definitivamente a la selección no es el primer jugador importante que en su momento renuncia al equipo azul y blanco ya lo han hecho otros muchachos como Samuel Wilson en su momento que era un jugador clave y después decidió irse y ahora es Bonilla el que no estará más por lo menos hasta el momento no estará más con la selección de fútbol en el boxeo el próximo 27 de octubre en el polideportivo Alexis Arguello habrá boxeo de primera línea habrá boxeo de título del mundo estará el puertorriqueño Jonathan La Bomba González defendiendo su campeonato mundial de las 108 libras antes Gerardo Zapata un muchacho que sale de último momento como el rival de González esta es una intención más o menos de ofrecer normalidad ahí en Nicaragua es una función boxítica que puede andar encima de los 50 mil dólares hay una pelea de campeonato latinoamericano también de 108 libras entre el bodericua René Santiago que se va a enfrentar al nicaragüense Kevin Vivas así que una pelea de título del mundo la de Zapata y González y la pelea latina entre Santiago de Puerto Rico y Vivas de Nicaragua veremos cómo salen los nicaragüenses en ese encuentro un gran reto le hizo Oscar de la Hoya al mexicano Saúl el Canelo Álvarez y no es que lo invite a pelear de la Hoya está retirado desde hace mucho tiempo y el Canelo es uno de los mejores boxeadores de la actualidad no es que el Canelo después de ganarle a Charlo dijo que era el rey que era invencible que nadie era capaz de derrotarlo entonces de la Hoya le dice bueno si te crees el rey acepta la pelea con David Benavides que es la pelea que todo mundo está esperando en las 168 libras porque sería un atractivo porque este sí es un rival a la medida del Canelo pero también dicen que podría aparecer Terrence Crawford y el Canelo pues estaría a gusto con un boxeador que está subiendo tres categorías por muy buen boxeador que sea Crawford le llevarían demasiado ventaja en relación a un enfrentamiento con el Canelo si es que caso terminan firmando ese combate en el fútbol internacional se tuvo que empatar se tuvo que conformar con un empate a dos goles el Barcelona en la liga española estuvieron perdiendo dos una en el último momento empatan hubo un gol anulado para el Barcelona dos dos quedó este encuentro en la liga española mientras tanto en nuestro país están los preparativos de la liga profesional los Tigres del Chinandega y el equipo de León están dando noticias los gigantes están rezagados se ha anunciado que David Hobson estará trabajando como gerente del equipo estando al frente de las contrataciones junto a los dueños del equipo de los gigantes el board no da tampoco muchas informaciones esto en relación a la profesional que va a arrancar en el mes de noviembre en nuestro país así le pongo punto final a los comentarios y noticias deportivas aquí en nuestro programa en Darío Medios mil gracias buenas noches